Ok, este es el nuevo video para el canal. Hoy vamos a tener un deck profile del Deck Generator, que es muy buen deck, monstruos de nivel 9, y ya se nos va a explicar cuántas cartas juega y qué hacen cada una, y pues si tiene alguna idea de algún convito, alguna recomendación también nos va a decir. Entonces comencemos. Ok, primero que todo, el video es muy bueno porque genera control en el turno del otro básicamente. El turno del otro hace sus jugadas y en su turno pues hace lo que tiene que hacer para generar un poquito más de control. Entonces, jugamos tres Boss of Storm, porque como le dice el nombre, es el jefe, ya que cuando el otro activa una carta, efecto de monstruo o lo que sea, usted destruye dos Spellcasters o Generators monstruos en su campo, evita la activación de la carta que el otro está activando. Y si el otro agrega una carta, el deck a la mano, activa y el otro tiene que enviar un monstruo de su mano o campo al cementerio. Entonces es un doble control, ya que envía monstruos cuando el otro agrega y nega cartas. Ok. Juego dos de esta, porque es la que busca, cuando cae Special o Normal, me va a agregar una carta Generator de deck a la mano. Entonces con esto pueden buscar cualquier carta del deck a la mano. Ok. ¿Solo jugas dos porque se puede hacer Brick en la mano? Si, puedes hacer Brick en la mano, aparte que la ocupamos en el deck. Ok. Entonces, solo dos, porque si voy a mostrar, no puede salir hasta dos en la mano y ya Brick en la mano. Y ya con otras cartas que ya les voy a mostrar, se puede traer Special más rápido. Ok. Juego tres de la Zombie. Porque el monstruo que revive, destruye un Generator y tarjeta uno en el cementerio como costo. Y revive el monstruo que tarjeta en el cementerio como defensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted llama a este, al campo. Usa Effect y todo al cementerio. Ya en su turno puede llamar a esto si puede, como defensa. Efecto, la tributa a ella y lo revive a él. Y ya tiene para, cuando el otro agregue, enviará al cementerio. Ok. Básicamente con esto me deja reciclar más monstruos del cementerio. Cuando ya no tenga nada en el deck. Ok. Entonces, juego tres por esa razón. Ok. Este, es la clave del deck. Porque, aparte que el nivel cuatro es el único nivel cuatro de todo el deck. El turno del otro, da 1000 de ataque y defensa a los monstruos Generator. O sea, por ejemplo, yo pongo esta como defensa, turno del otro. Ya la defensa tiene 2800, entonces con él en el campo ya tiene 3800. Aparte, más que el deck es control. Esto lo hace un poquito más fuerte para que no se le estrenen más rápido. Sí, para que cueste más quitarse. Para que cueste más quitarse los monstruos. Aparte, en la main phase, efecto rápido. Por ejemplo, en todos los Generators son efecto rápido. Efecto rápido lo tributo a un Generator en main phase. Y trae un Generator nivel nueve del deck. O sea, ya con esto, lo pongo normal en mi turno. Efecto en main phase. Lo tributo a él para traer esto. Y a esto cuando cae peche me va a agregar una carta Generator. Entonces, con esto puedo buscar otra cosa que me sirva en ese momento. Ok. Entonces, por esa razón, yo juego dos. Porque... Y aparte en el turno del otro también se puede hacer. Entonces, lo activa en su turno. Ya en el turno del otro, si lo puede llamar, lo baja. Y activa otra vez. Y llama a otro del deck. Entonces, es bueno porque llama del deck y todo. Y aparte da un boost de ataque. Y ya con otros combos esta revivo. Y con esto traigo otro del deck. Más control. Ok. Este. Este es como una Solemn. Cuando el otro va a llamar Monstruos Special. Tributo a un Generator. Y ni a la invocación. Yo solo juego uno por eso. Porque solo es ni a invocaciones. Si negara magias o trampas, ya jugaría a dos. Este, también solo juego uno. Porque destruye monstruos por el número de Generators que usted destruyó. O sea, si usted destruyó tres, destruyó tres monstruos del otro. Pero el otro saca cartas igual al número de los monstruos que le destruí. Entonces, yo por eso solo juego uno. Y cuando lo llamo a él, solo lo tributo al para destruir uno. Para que el otro solo robe una carta y no darle mucho juego. Y eso activa el campo. Si, el campo cuando... Si, ya lo voy a mostrar. Entonces, el campo cuando el otro agrega, llama uno del deck. Ok. Este es para evitar Bricks. Este destruye el número Generators en el campo para poner el mismo número de la mano. Si destruyo dos, pongo dos de la mano. Ok. Entonces, este es un anti-brick. Por eso, yo solo juego uno. Porque si jugaría dos, ya sería un brick más en la mano. Si. Entonces, solo juego uno por la misma razón. Porque con el deck, el campo lo traigo. Como defensa, efecto, destruyo todo lo que tengo que poner. Y ya pongo el mismo número de la mano. Ok. Yo por eso solo juego uno. Este, es bueno. Porque destruyo dos Generators o rocas en el campo para vaniciar una carta. Ok. Esto genera mucho más control. Porque ya con el que niega, usa su efecto, envía al cementerio los monstruos del otro y niega. Después con esto, lo tributo a él, ya que no puedo seguir usando el efecto del que niega. Y a él, para vaniciar otra carta en el campo. Entonces, esto genera más control todavía. Ok. Este solo va uno. Porque cuando una carta de Generator va a ser destruida por efecto o por batalla. Tributo o otro en su lugar. Es bueno. Como protección. Si, una protección. Es bueno, pero no tan bueno a la vez. Porque evita destrucción y todo. Pero el deck ya es un poquito fuerte. Los monstruos son un poquito grandes y todo. Entonces, yo lo hago uno. Y aparte, es para Cerotecaya, que tiene 3 misiones de ataque. Ok. Pago un Bailer. Ok. Un Pancra, porque cuando el otro empieza, yo puedo bajarlo. Más que el deck tiene que ir primero. Ok. Y aquí ya empieza lo bueno, porque jugamos el campo. El campo es la clave del deck. Si usted no tiene campo, no puede jugar. Porque el campo, el turno del otro. Si el otro era una carta, el deck a la mano. No importa si es Androfeis. Usted trae un Generator del deck y mueve defensa. Ese es el primer efecto. El segundo es, que si usted pone un Generator en el turno del otro. El otro, pone tokens Generators ADAT de nivel 4, Luz, en modo ataque como sea posible. O sea, que si yo pongo uno, me quedan 4 espacios más y pongo 4 tokens. Que sirven para tributar y activar los efectos de Andro Generator. Ya que es un efecto rápido. Y hacer control en el turno del otro. En la NFA, si usted tiene tokens, se van. Es la clave, porque en su turno, lo puedo activar también. Cuando el otro agrega, activa, traigo uno del deck. Pero el segundo efecto no, porque solo así pone un monstruo en el turno del otro. Ajá. Los tokens solo es cuando pone uno en el turno del otro. Y en su turno no puede. Pero sí puede llamarlo. Hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo bien, porque es en el turno del otro. El turno del otro, el campo, es lo mejor. Porque trae, llena tokens y activa los efectos de los mozos. Ok. Y en su turno ya hace lo demás para pegar. Y generar control. O sea, esto es lo mejor. Si usted no tiene campo, no puede poner campo el primer turno. No. Y aparte tiene que ir primero. Ok. No. Segundo también se puede jugar, pero no. Primero es lo mejor. Juego tres de estas. Porque es un anti-brick. Aparte es un más uno. Usted la activa. Muestra un Generator en su mano. Por ejemplo este. Se lo enseño al otro. Y agrego hasta dos magias o trampas con diferentes nombres del deck a la mano y Generators. Y el que los monstruos va al fondo del deck. Aparte que los monstruos que usted los tiene que tener en el deck, porque los trae el campo. Esta carta se los envía al fondo del deck. Y aparte le agrega hasta dos magias o trampas. Y aparte le agrega hasta dos magias o trampas. O sea, si yo tengo estas dos cartas en la mano, ya puedo agregar campo y otra. O sea que ayuda a acomodar los monstruos otra vez en el deck para el campo. Y aparte agrega las magias. Y aparte agrega una más. Y en caso de no tener el campo también lo podría agregar. Sí, si no tiene el campo lo muestro y puedo agregar el campo y otra carta. Ah, ok. Es muy buena por un juego tres. Ok. Esta carta es buena y a la vez un poquito mala. Porque si usted tiene tokens, el oponente no puede trajetearle por ataques monstruos Generators. Solo los tokens. No puede trajetearle por batalla a monstruos Generators sin efecto. O sea, los tokens. Y si solo es una vez por turno el efecto que voy a decir ahorita. Si el oponente destruye un Generator por batalla. El oponente roba una carta. Eso ayuda ya que el campo activa cuando el otro agrega. Es su turno. Usted ataca y destruye el monstruo por batalla. Efecto de esto, como un Generator se destruye por batalla. Roba una carta y activa el campo. Porque como el otro agregó del deck a la mano, gracias a esta carta. Ya puede llamar a otro del deck. Es buena. Más que no le puede trajete por ataques a los Generators con efecto. Ya eso le genera un poquito más de control para conservar sus monstruos. Esta carta la estoy proxiando. Como Monstruosity. Monstruosity tiene dos efectos. Es de rompimiento. Lo que hace. Si la tiene en la mano, le deja poner un monstruo nivel 9 de la mano. Todos los Generators son nivel 9. Y si usted tiene un nivel 9 en la mano, le deja traer otros dos del deck. Una carta un poquito cerdita. Pero bueno. Porque aparte, es un anti-brick porque pone un nivel 9 en la mano. Y así le sale la de planta, la pone, efecto, agrega. Y si tiene un nivel 9 en la mano, puede traer otros dos. Y aparte de rompimiento. Juego dos Tifón. Para destruir más de trampa en el campo, porque es lo que no tiene el deck. El siempre confiable. El siempre confiable. El Tifón que niega cartas permanentes y de campo. Puedo renacer monstruo. Por si ya no tengo monstruos en el deck. Un Call by the Grey. Porque solo está uno. Porque solo está uno, si no jugaría tres. Ok. Esta carta. Esta trampa. Es permanente. Es buena. Porque lo que hace. Es. Si el oponente activa una carta en respuesta de un efecto Generator. Descarta una carta. Y el efecto de la carta que activa el oponente, se lo cambia a que los dos roban una carta. No se si me entendieron. O sea. Me activo una Solem. Por ejemplo. O un Tifón. Al efecto de un Generator. Activo esto. Descarta una carta. Y el efecto del Tifón. Se cambia a que los dos robamos una carta. Es buena. Porque aparte de que roban carta los dos. En el turno. En nuestro turno. Ya puede activar el campo. Por eso solo juego dos. Si jugar tres. Ya sería un poquito más de bril. Ok. Esta carta. Es muy buena. Lo que hace es. Deja activar un campo Generator. Del deck. O del cementerio. Y el oponente roba una carta. Todo eso es el efecto de la trampa. Para reciclar el campo. Para reciclar el campo. Del cementerio. Y además. Si usted activa el campo. En el turno del otro. Roba una carta al oponente. En Draw Face. Por ejemplo. Y activa el efecto. Ok. Activa la trampa. Traigo otro campo. Y vuelve a activar el campo. Porque el efecto del campo. Es una vez por turno. El primer efecto. Entonces. Si yo lo cambio. Puede volver a activar. Ese efecto. Es una vez por turno. O sea. Que si lo cambio. Voy a volver a activar. Pero. El efecto de los tokens. Si solo es una vez por turno. Y solo una vez en ese turno. Ok. O sea. Puedo cambiarlo. Y poner otro del deck. Pero ya. Token solo una vez. Es buena. Porque le deja reciclar. Aparte del cementerio. Y para generar un poquito más de control. Ya que la puedo activar en su turno. Juego un solo poder uno. Porque todos son de diferentes tipos. Uno es Spellcaster. El otro es Roca. El otro es Guerrero. El otro es Máquina. El otro es Hada. Todos son diferentes. Por eso es bueno jugarla. Y aparte. El chiquito. El nivel 4. Es Hada. Y los tokens son Hadas. Ahí tienen que tener un poquito de cuidado. Por eso juego Stifon. Para destruir mi propia Hada. Solo puede haber uno. Cuando. Es necesario. Me gusta Dark Break. Porque ni una magia o trampa. Que es lo que no tiene el deck. Y aparte. El oponente roba una carta. O sea que si me activan una magia o trampa. En mi turno. Y tengo campo. La niego. El otro robo una carta. Y ya puedo activar el efecto del campo. Ok. Y juego dos Solimen Strike. Y una Solimen Guardia. Esto para evitar Hand Traps. Porque en el turno del otro. Le pueden tirar algo. O la cité en su turno. Y en su turno le pueden seguir tirando Ashe. Y no hay Callback de Grey. Y no hay Callback de Grey. Así que es necesario jugar esto. Ok. Porque le pueden tirar Ashe al. Al. Al campo. En el turno del otro. Es decir. Como esto ya es trampa de counter. Ya la tiene. Se tiene en su turno. Y es eso. Y Solimen Guardia. Ok. El tema de la extra deck. Puedo traer Jumor. Ganda. Este monstruo. Eh. Dos nivel nueve. Dos o más nivel nueve. Eh. Usted. Le quita un material a esta carta. Los dos. Jugadores. Roban una carta. Y le atachan una carta. De cualquier lado del campo. Le agregan como material. Se le agregan como material. Aparte. Gana miniseta que por cada material. O sea. Le tacho un material. Los dos robamos una carta. Y le atachamos una. Cada uno de la mano. O del campo. Entonces aparte. Que hace robar al otro. Se agrega. Se atacha materiales. Y gana ataque. Más que. Voy a tener el nivel cuatro en el campo. Que le da mil de ataque más. Entonces. Ya esto es para. Un poquito más. Y activarlo en su turno. Porque el otro roba cartas. Y el. Y en su turno. Es lo que necesita. Más rápido. Para poner. Llenarse los monstruos. Juego. Tracking off calamities. Este monstruo. Por decir. Si es el que más. Tienen que bajar. Es el que mejor. El que más rápido. Tienen que bajar. Porque le genera un control. Potente. Quita un material. Declara un atributo. Y aparte. El oponente. No puede activar. Efectos de monstruos. Ni atacar. Con el atributo. De ese. Del que usted dijo. Entonces. Es lo que más rápido. Tiene que bajar. Si en su turno. Ustedes pueden bajar. Dos nivel nueve. Póngalo. Si es fácil de bajar. Es fácil de bajar en este deck. Juega el gato. Van a decir. No tiene tanto ataque. Tiene 900. Si. Pero tiene defensa. Tiene 3300 de defensa. Ocupa dos nivel nueve. El otro. No les puede trajetear monstruos. Por efectos. Eh. Nivel nueve. Que han sido llamados. Del cementerio. No es efecto rápido. Le quita un material. Y reviva un nivel nueve. De cualquier cementerio. Si usted lo pone. En el mismo defensa. Es su turno. Si ya no tiene más. Del que niegan. En el deck. Le quita un material. Con dos niveles nueve. Que lo ponga. Y lo revive. Es para seguir reciclando los monstruos. Y esta en un mirror. Si esta en un mirror. Porque. Un blue eyes. Ahí o algo. Juego esto. Ocupa dos niveles nueve. Y van hecho una carta. Del top del deck. Del otro. Del cementerio. O de la mano. O del campo. O sea. Ya es para. Hacer un poquito más de control. Sí. Y este. Porque. Si usted destruye un monstruo. El otro. Con esto. Se lo atache como material. El efecto. Uno de los efectos. Es que. Usted le quite materiales. Como sea posible. Destruye el mismo número de cartas. Esto le genera un control. Potente. Porque si usted tiene dos materiales. Que con dos niveles nueve. Que caen. Destruye dos cartas. Ya. Ahí. Un control. Full. Porque usted pone esto. Y aparte. Le deja. Poner calamity. Le declara. Y todo. Sí. Y eso es todo. Eh. Así es como lo tengo yo. ¿Qué más le metería? Yo diría. Le pueden meter. No sé. Si ustedes quieren. Le pueden meter tres de estos. De estos. Tienen que jugar tres. Y no se lo jueguen dos. De estos se lo pueden jugar dos. Si quieren. De estos pueden jugar tres. ¿Y el extra deck? El extra deck. Eh. Podrían jugar tres calamities. Porque hay unos combos. Para ponerlo en el turno del otro. Como una trampa. Que les hace exigen el turno del otro. Ok. Estos si quieren jugar dos. No es obligatorio jugar los tres. Y ya si. No sé. Si tienen otros monstruos ahí. Que ustedes le pueden meter. Métalos. Ya le pueden meter impermanent. Y todo. Hand trap. Si no mucho. Porque el deck es control. Y ya tiene bastantes cartas. Para controlar. Entonces. Hand trap. Yo. Solo juego un baile. Ok. Y podría jugar una Ashe. En vez de un. De un tifón. Pueden jugar control. Mind. De side deck. Ponen un mirror. Y algo por el este. Lo que ustedes que quieren meter. Ok. Bueno. Eso es todo. Entonces. Ya. Ahí está. Eso sería todo. Bye bye. Bye. Bye bye.